Bienvenidos a la segunda parte de este video tutorial, donde continuaremos con la confección de estas hermosas galletitas ginger en paño lency. Como lo explicamos en el video anterior, así nos quedan las dos caritas, con las perlas y cejas ubicadas. El siguiente paso es bordar la boca, para esto nos apoyaremos nuevamente con nuestro esfero mágico, trazando una curva formando la sonrisa y con hilo rojo trazamos con puntada punto atrás toda la marcación. Gracias por ver el video. Este mismo proceso lo realizamos también en la otra carita. En el caso de la niña, vamos a decorar cada mejilla con botones pequeñitos en forma de corazón. Luego aplicamos el rubor con ayuda del bolardo dando pequeños toquecitos a cada mejilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Finalmente decoramos con unos punticos blancos las mejillas del niño dando el efecto de cremita. Ahora vamos a ubicar el delantal en el centro del cuerpo del niño sujetándolo con alfileres. Y con hilo beige bordamos todo el contorno con puntadas tab dejando la pareja y a la misma distancia. Y así nos debe quedar. Bordado por el contorno dejando la parte superior abierta. Continuamos explicando el armado de cada muñequito. Primero vamos a ubicar la cabeza al cuerpo insertándola de manera que nos quede bien derecha. Y con un poquito de silicona caliente la fijamos teniendo en cuenta que las costuras de los costados nos coincidan. Primero vamos a ubicar la parte superior abierta. También vamos a ubicar la parte superior abierta. Presente de la parte superior abierta de manera que nos quede bien derecha. Para elaborar el vestido de la niña, cortamos su rectángulo en la tela roja estampada de aproximadamente 35 por 7 centímetros, al cual le vamos a pegar con máquina de coser una tira de encaje del mismo largo en uno de sus bordes. Banda laelle de dorado. Seguido doblamos la tela enfrentándola derecho con derecho y con alfileres sujetamos para evitar que se nos mueva. Y con puntada recta unimos este extremo a medio centímetro del borde. Damos vuelta y así nos debe quedar, listo para pasar una bastilla en el borde superior por todo el contorno, de manera que cuando tires del hilo este se recoja y nos forme el fruncido. ¡Gracias! Luego ubicamos el vestido en el cuerpo, ajustamos la bastilla al cuello tirando del hilo, rematamos por la parte de atrás haciendo una pequeña puntadita. Música Para formar el babero del vestido bastillamos una tira del mismo encaje de aproximadamente 20 centímetros por el borde. Música Música Esta la fruncimos y la ubicamos alrededor del cuello, ajustando y rematando la bastilla por la parte de atrás. Música 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 Y de esta manera hemos confeccionado el vestuario de nuestra tierna galletica. Música Continuamos con la confección del gorro del niño, para esto cortamos una tira de 13 por 3 centímetros en la tela roja estampada, la cual formará la base. Esta tira la doblamos enfrentándola derecho con derecho para unirla por el extremo. Música Posteriormente tomamos el círculo de tela previamente recortado, a este le vamos a pasar una bastilla por todo el contorno con hilo beige, para fruncirlo formando la copa del gorro. Música 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 Quedándonos de esta manera recogido, seguido tomamos la base la cual doblaremos a la mitad. Música En esta introducimos la copa acomodándola muy bien y con el mismo hilo bordamos todo el contorno con puntada filete. Música 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 Así nos debe quedar bordado bien parejito todo el contorno, ahora damos vuelta a la base y este es el resultado del gorrito cocinero. Música 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 Igualmente fijamos las piernas sobre el cuerpo dejando las arqueadas hacia adentro. Música 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 Para armar el niño iniciaremos ubicando los brazos a cada costado del cuerpo. Y con un poquito de silicona caliente y con un poquito de silicona caliente lo fijamos a la misma altura. Música Música En el caso de las piernas las ubicaremos detrás del cuerpo, con esto resaltaremos los detalles en el delantal. Música 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 Con los brazos y piernas fijas ubicamos el gorrito a un lado de la cabeza, este lo pegamos con un poco de silicona caliente evitando que se nos vea. Música 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 Complementando su vestuario decoramos como toque final realizando moñitos con cada una de las cintas, las cuales ubicamos en el cuello y cabeza de la niña. Música Al niño adornamos con el anís y las aplicaciones en el delantal, de igual manera un moño como corbatín. Música Este es el resultado, ya las galleticas están listas para decorar tu árbol. Espero hayan disfrutado este hermoso tutorial, anímate a realizarlas. Si te gusto este video dale dedito arriba, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal y deja tus comentarios. Hasta la próxima. Música Música